¡Hola amigos! Iniciamos los deportes con béisbol profesional venezolano porque Águilas del Zulia bajó a Leones del Caracas, de la cima de la clasificación, y se metió en la pelea por la punta al igual que Bravos de Margarita, que derrotó a Tigres de Aragua en Maracay. Comenzamos nuestro recorrido en el estadio universitario donde hubo incluso retraso de 15 minutos por un apagón. Zulia picó adelante en el tercer episodio con un racimo de tres anotaciones, iniciado por un honrón solitario de Herliz Rodríguez. Caracas descontó con carreras en el tercer y cuarto, gracias a imparables de Harold Castro y Wilfredo Tobar, y dio vuelta con dos más en el sexto. Sin embargo, Zulia tomó la ventaja de forma definitiva en el octavo, con un rally de cinco rayitas, coronado por un imparable productor de Héctor Jiménez, para el triunfo 8 por 5. La victoria fue para Jefferson Medina y la derrota para Juan Carlos Gutiérrez. En Maracay, un rally de cuatro anotaciones en el tercer episodio fue suficiente para que Bravos de Margarita blanqueara a Tigres de Aragua cuatro carreras por cero. Cole Sturgeon abrió la cuenta para los insulares con imparable productor de dos rayitas al centro. Olmo Rosario empujó otra con elevado de sacrificio a la derecha, y Daniel Mayor impulsó la cuarta y última anotación con hit al jardín izquierdo. Ganó Dietrich Enns y perdió Alejandro Arteaga. Pasamos a la Champions, porque el Barcelona hizo el trabajo y avanzó a los octavos de final, tras empatar con el Inter de Milán a un tanto en San Siro. El marcador debió esperar para su apertura hasta el minuto 83 por intermedio de Malcom, pero esa ventaja duró apenas cuatro minutos, cuando Mauro Icardi anotó el empate para los Nerazzurros. A 360 kilómetros al sur de Milán, el Napoli rescató un empate frente al Paris Saint-Germain, también a un tanto. Juan Bernat adelantó al elenco de la primera del Sena al segundo minuto agregado del primer tiempo, mientras que Lorenzo Insigne igualó las acciones de penal al 63. El Borussia Dortmund tendrá que esperar para clasificar, cayó ante el Atlético de Madrid dos tantos por cero, en lo que fue el desquipe colchonero tras la caída 4-0 en Alemania. Saúl Líguez al minuto 33 y Antoine Griezmann al 80 le dieron el triunfo al cuadro rojiblanco, que es líder del grupo B junto al Borussia, con nueve unidades. Hoy continúa la cuarta jornada de la fase de grupos y el partido más destacado del día lo protagonizan Juventus y Manchester United en Turín. Hace dos semanas en Old Trafford, los fianconeros vencieron a los Diablos Rojos por la mínima diferencia y ahora, con un triunfo, serán líderes del grupo. Emre Chan y Douglas Costa serán bajas en la Vecchia Signora, mientras que Romelu Lukaku y el tren Luis Antonio Valencia no estarán disponibles por el United. Un Real Madrid de Santiago Solari con muchas dudas respecto a su juego espera encontrarse con una victoria balsámica cuando visite la República Checa al Victoria Pilsen. Mariano Díaz, Marcelo, Jesús Vallejo y Rafael Varane no serán de la partida por el cuadro merengue, que además tendrá la duda de último momento de Dani Carvajal. También destacan hoy Manchester City ante Shakhtar Donetsk y Benfica contra el Ajax de Ámsterdam.